Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer Y hemos estado tratando todos estos últimos programas Un tema fundamental para la Iglesia, la Cristología en los padres de la Iglesia Y en el último programa concretamente estuvimos dialogando con todos ustedes Sobre la Cristología de San Clemente de Roma y de San Justino Y habíamos comenzado a dialogar sobre la Cristología de Ignacio de Antioquía Ignacio de Antioquía es uno de los grandes padres de la Iglesia Que coincide con el bautismo como un catecumenado, el martirio para él es un catecumenado Puesto que él va camino a ser devorado por la fiera en Roma Y mientras va de camino le va escribiendo a las iglesias Que están en su trayectoria, que están en su camino de ir a Roma Y sobre todo le pide a ellas que no le impidan a él ser el trigo molido en los dientes de la fiera Por lo tanto estamos hablando de un personaje fundamental para la teología del segundo siglo de la Iglesia Ignacio es uno de los pocos escritores del cristianismo primitivo Que proclamó la fe en Cristo apelando al querigma de los creyentes Él percibió el clima de la predicación cristiana en medio del docetismo y el gnosticismo El docetismo es la herejía que sostiene que Jesús no tenía un cuerpo real Que no era carne, que era solamente aparente Y el gnosticismo es el que combatió San Irineo con tanta fuerza Que sostenía que había un conocimiento secreto Que solo lo poseían ellos Y que ese conocimiento secreto, esa chispa de luz que Dios había depositado en ellos Ellos eran los únicos que podían ser salvados Por lo tanto el mensaje de Cristo parte de una realidad objetiva Y desde un evento histórico y cósmico Al mismo tiempo es un mensaje que interesa al hombre y a su salvación A Ignacio le interesa la salvación del ser humano Y por eso él dice Para mí mejor es morir en Jesucristo Que ser rey sobre los confines de la tierra Aquel quiero que murió por mí Y perdónenme hermano No me impidan vivir No se empeñen en que yo muera No entreguen al mundo a quien no anhela sino ser de Dios No me traten de engañar con lo terreno Déjenme contemplar la luz verdadera La luz que viene del Padre Por tanto no impidan que yo muera Porque llegado allí seré de verdad Hombre, ser humano Alcanzaré la plenitud Cuando vea a Dios cara a cara Cuando yo sea comido por la fiera Cuando yo entregue mi vida en Cristo Jesús Por tanto el pensamiento que domina la mente de Ignacio No es la atención sobre la justicia como en San Pablo Sino el deseo de vivir en el sentido de San Juan Dando la vida por Cristo El obispo de Antioquía tiene la seguridad De que en el drama escatológico inaugurado por Cristo Falta un acto que se realizará en el futuro Pero este evento escatológico que se realizará en el futuro Ya lo ha iniciado la venida histórica de Jesús Por tanto él confía Él cree que mediante la encarnación de Cristo Jesús Y su resurrección En Jesús se ha puesto en movimiento ya El reino de Dios La plenitud del reino de Dios Que se alcanzará en la escatología Por tanto para Ignacio Cristo ha aparecido al final de los tiempos El cual representa una vida nueva para los fieles Los cuales han llegado a ser miembros de Cristo Ramas de la cruz de Cristo Y en cuanto están unidos en la iglesia Son cuerpos de Cristo El cual es la cabeza de la iglesia En Jesucristo ha sido vencida la muerte El cual ha destruido el mundo antiguo Y lo ha sustituido por la novedad de la vida En Cristo quedó destruida toda la hechicería Desapareció toda iniquidad Derribada quedó la ignorancia Desecho el antiguo imperio Desde el momento en que se mostró Dios hecho hombre Para llevarlo a la novedad de la vida perdurable Y empezó a cumplirse lo que en Dios Era obra consumada Todo se conmovió desde el instante En que se meditaba el aneclamiento De la muerte de Cristo Y esto es en la carta a los efecios De Ignacio de Antioquía Por tanto la cristología ignaciana Se caracteriza por la convicción De que toda la vida del cristiano Constituye una unidad sacramental con Cristo Al participar en la pasión Muerte y resurrección de Cristo Yo me hago también otro Cristo con él Y en este sentido Es que Ignacio atribuye una gran importancia A la realidad humana y divina del único Cristo De frente a toda eventualidad Frente a toda falsificación Pues la doctrina del único Cristo Dios y hombre verdadero Es la doctrina que salva En Ignacio como en San Juan el evangelista En Logos La palabra hecha carne La sal que es la carne Que el logo ha asumido El logo ha asumido la carne Y en la persona de Cristo El logo y la sal que es la carne Han constituido una persona Por tanto están cargados de tensiones Los cuales son puestos de relieve De relieve frente a las tendencias docetistas Y frente a todas las herejías Que buscaban separar a Cristo Cita Porque si solo en apariencia Fueron hechas todas estas cosas Por nuestro Señor Luego también yo estoy cargado de cadenas En apariencia Porque entonces me he entregado yo Muy entregado a la muerte A la espada, a la fiera Por disignación Entonces por qué yo voy Por qué yo quiero entregarme a la fiera Por una ficción Por algo que no es real Que no existe Que es aparente Más la verdad es que está cerca La verdad es que estar cerca de la espada Estar cerca de Dios Y encontrarse en medio de las fieras Es encontrarse en medio de Dios Lo único que hace falta Es que yo sea en nombre de Jesucristo Es lo único que hace falta Que yo dé la vida en nombre de Jesucristo Lo único que hace falta Es que yo tenga la certeza Y la seguridad Que puedo dar la vida Porque nadie me la quita Nadie me la puede quitar Porque yo la recobro en Cristo Jesús Ignacio sostiene una perfecta encarnación Excluyendo toda apariencia Y sin dejar de afirmar La tensión que se da En su persona Entre la naturaleza humana Y la naturaleza divina Llegando a crear una fórmula Antierética La cual será muy apreciada Por el dogma cristológico Un médico hay Sin embargo Que es carnal A la par que es espiritual Engendrado y no engendrado En la carne hecho Dios Hijo de María Hijo de Dios Primero pasible Luego impasible Jesucristo nuestro Señor En pocas palabras Ignacio está diciendo Que en la persona de Cristo Existe un Dios verdadero Y existe un hombre verdadero Y que están en tensión Que de algún modo Esa tensión se manifiesta En la persona de Jesús Por un lado se afirman Los atributos que tienen Relación con Cristo encarnado En cuanto hombre Y por el otro lado Los atributos referentes Al Hijo de Dios preexistente El contraste entre Géneto creado Géneto creado Y agéneto increado Estos conceptos No pueden ser interpretados En el sentido Que tienen en la polémica trinitaria Es decir en relación Con el logos Y el padre Pues esta controversia Se da en el siglo IV Ignacio lo que afirma Es que la realidad De la humanidad de Cristo Pertenece a la esfera De la creación Géneto Y la realidad divina Del mundo De lo increado Agéneto Y por lo tanto Teodobeto Asumirá este concepto Y lo aplicará A la problemática De Nicea Con lo cual Indicará Agéneto El padre increado Y Géneto El hijo generado Del padre Aquí solamente Se destaca El contraste Entre En Cristo Como la realidad De la carne Y en Cristo Como la realidad divina En Cristo Hay una realidad Carnal Y en Cristo Hay una realidad Divina Al mismo tiempo Y esta unicidad De Dios Del hombre En Cristo Encuentra en Ignacio La más clara expresión Del intercambio De predicados Llamada En la cristología Comunicatio Idiomatu Comunicatio Idiomatu Intercambio De predicados Es decir Que en el Cristo Concreto Podemos predicar Del De él De Cristo Del hombre Atributos divinos En Cristo Podemos predicar Del hombre Atributos divinos Y del logo divino Podemos Predicar Atributos humanos Lo cual está apoyado En la unidad Del sujeto En el cual Existen Tanto la realidad Humana Y divina Es decir Que cuando yo Puedo decir Que Jesús Es verdaderamente Hombre Y puedo decir Que Jesús Es verdaderamente Dios Porque en él Existen Esas dos realidades Viviendo En él Perviven Lo humano Y lo divino En Ignacio Encontramos Por tanto El inicio De la cristología De la doble naturaleza Que en Jesús En la persona De Jesús Vive Dios Y vive El hombre Lo cual viene Colocado en la perspectiva Que él posee De la economía De la salvación Lo cual Todo Lo domina Su interpretación Bíblica Es totalmente Cristológica Pues en su exégisis Del antiguo testamento Utiliza Sistemáticamente La fe en Cristo Como principio Elmenéutico Fundamental La cristología De Justino Se puede resumir En esta expresión Cristo es logo Y nomos Cristo es la palabra Y la ley Con lo cual Deseaba mostrar A los griegos Que el cristianismo Era la verdadera filosofía Seguiremos hablando De este tema Tan profundo En dentro De unos momentos Hermanos y hermanas En su programa Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Estamos profundizando Con todos ustedes En la cristología De Ignacio de Antioquía Que es el que da El inicio A una cristología De la doble naturaleza De que en la persona De Jesús Hay una doble naturaleza La naturaleza humana Y la naturaleza divina Cristo Logos y nomos Palabra y ley Es claramente El mediador De la revelación divina Pues el verbo Hecho carne Se identifica Con el logo Preexistente Con el logo Que estaba Al lado del padre Y que existe Desde la eternidad En cuanto Dynamis En cuanto Fuerza Eterna De Dios El mismo logo Se puede generar A sí mismo En el seno De la Virgen María Ignacio resalta De manera significativa Los datos históricos De la existencia Terrena Del verbo Hecho carne Pues la encarnación Es el último anillo De una cadena De hechos Aparecido en la tierra Pero en otra circunstancia Para revelar La voluntad Del padre Y en este sentido Justino Conserva Al final La función Del mediador De la revelación Función que solo Concluirá Con la segunda Parusía A través De la obra Inminente De la revelación Del logo La historia De la humanidad Llega a proyectar Una bien cuidada Construcción Y un diseño Que va desde el inicio Hasta el final Hablemos ahora Brevemente Mis hermanos Y mis hermanas De la cristología De Ignacio De Ignacio Hemos hablado ya En diversos programas Ignacio Él Tenía una escuela De catequesis En Roma Era filósofo Y al convertirse Al cristianismo Fundó una escuela De catequesis Y tiene varias obras El diálogo De Trifón Y la apología Uno y dos De Justino De esta manera Cristo El nomos Del género humano Es un mundo Donde todo se encuentra En desorden Cristo Viene a establecer El orden Que se había perdido Cristo viene A establecer El orden La venida Del logos Del logo Nomos De la palabra Ley En la carne Destruye incluso Los influjos Que los demonios Habían ejercido En la historia A través De las leyes Costumbre Y hábitos De vivir De los pueblos Ahora que hemos creído En el verbo Aunque no es Aunque nos Hemos alejado De ellos De los demonios Y en estos momentos Seguimos el Dios Único E inigénito Mediante El Hijo De Dios Porque un nuevo Nomos Una nueva ley Del mundo Ha sido realizada En el cristianismo Por medio De la palabra Del logos Encarnado El cual consiste En un nuevo Ordenamiento Del mundo Que tiene su centro En Cristo Justino ha tomado De los griegos Dos grandes conceptos Logos Y nomos Y lo ha incorporado En una perspectiva Histórica Teológica Con su teología De la historia Justino muestra Que los cristianos No coinciden En logos A la manera De los mitos Paganos Y al mismo tiempo Rechaza Las especulaciones Modalistas De los judíos Los cuales Reducían En el logo A una simple Forma En la cual Se manifiesta El padre De tal manera Que el padre Es el mismo hijo El hijo Es el mismo padre El padre Y el hijo Es el mismo Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el hijo Y el padre Son lo mismo Por tanto Hay un modalismo En cuanto que Sostienen Que el padre El que dio Padre Dios hijo Dios Espíritu Santo Es lo mismo Que se presenta En diversas Formas O maneras Con su teología Cristocéntrica De la historia Justino Ponen evidencia El carácter Cristiano De la doctrina Del logos El carácter Cristiano De la palabra Hecha carne Y aunque Él fue Influenciado Por el medio Del medio Platonismo De la doctrina Platónica Y del estoicismo De aquella época Especialmente En su doctrina Del logo Espelmáticos De la semilla Del logo Que Dios Ha distribuido Entre todos Los seres Humanos Y de algún Modo La ha colocado En toda Persona Y aún Aquellos Que son paganos Poseen Semillas Del logo Y en cuanto Tienen algo De bueno En cuanto Pueden comunicar Algo bueno Pues en esa Misma medida Son semillas Del logo Y en cuanto Que se equivocan Y en cuanto Cometen errores Es porque Es porque No tienen La plenitud De la semilla Del logo Que solo La poseen Los cristianos Por tanto Para quienes El logo En cuanto Fuego Inmanente Es el principio De toda razón De toda razón De todo pensamiento A partir de aquí Que muchos Críticos De Justino Han pretendido Atribuirle A su doctrina Del logo Una identificación De la razón Humana Con el logo Divino Coso que Es totalmente Falso Sin embargo Hay que afirmar Que a pesar Del uso De la categoría Estoica Que hace Justino Él no dejó De ser De ser Medio platónico Y que la expresión Logo Espelmaticos Es propia De Filón De Alejandría Con la cual Él describe La acción Del logo Una acción Que es trascendente Al espíritu humano Por tanto No hay una Identificación Del logo Espelmaticos Con la razón Humana Sino que Es trascendente Viene del Padre Esta semilla Del logo Espermata Sin la participación Del espíritu humano En el logo Divino El cual Es el que Hace germinar El conocimiento En la razón Es el logo Es el logo El que pone El conocimiento Es el logo El que conduce A la perfección Al ser humano Y es el logo En cuanto Que obra Palabra De Dios mismo Entonces Perfecciona La naturaleza Humana Llevándola Al mismo Logos Encarnado Allí donde Solamente Hay semilla O gelmen Del logo Este se encuentra Parcialmente Porque el logo En cada ser humano Es la fuente De todo conocimiento Parcial De la verdad Y al mismo tiempo Él es necesariamente El sujeto Y la norma Del conocimiento Cuando Justino Afirma Que los filósofos Antiguos Y contemporáneos Que habían vivido En conformidad Con el logos Él no entiende Que este logo Sea la gracia O la razón Sino el logo Divino La palabra Misma Del padre El cual Ha comprendido De modo oscuro Y parcial Que por lo que Su filosofía Su filosofía En cuanto Que su filosofía Viene a ser parcial Su filosofía Viene a No viene a Complementar Totalmente Al ser humano Puesto que no posee La totalidad Del logos Que solo La poseen Los cristianos Por tanto El logo Pone De manera fundamental Una teología Y una cristología Del logo Que supera El platonismo Hablemos Ahora hermanos Y hermanas De otro Gran padre De la iglesia La cristología De Militón De Sardes Militón De Sardes Tiene un tratado Muy hermoso Sobre la pascua Sobre la Eucaristía Fue uno De los grandes Una De las grandes Iluminarias De Asia Y un gran Defensor De la humanidad Y la divinidad De Cristo Su teología Se basa en Jesús El Dios Hombre Por su lucha Contra el Gnosticismo Especialmente Contra Malción Que sostenía La existencia De Un antiguo Testamento Que era Del Dios Justiciero Y uno Testamento Que solo Incluían La carta De Pablo El evangelio De Lucas Por tanto Negaba El antiguo Testamento Militón Sostiene Que el ser Humano Divino El ser Humano Divino De Jesucristo Humano Divino De Jesucristo Es la garantía De nuestra salvación Y al mismo tiempo El retorno Del hombre A la patria De origen Junto a Dios En Cristo Jesús Divino Humano Es que Se nos garantiza Que nosotros Retornaremos A la casa Del Padre Y partiendo Del recuento Del éxodo Sobre la fiesta De la Pascua En Egipto Y la liberación De Israel Militón Desarrolla La historia De la salvación Del mismo modo Que Irineo Con sus Diferentes Naturales Con sus Diferencias Naturales Pues este Realiza su Visión Universal Haciendo Iniciar La historia Del hombre En la sublimidad Del paraíso Y haciéndola Terminar De nuevo Junto a Dios La salvación La sotería Era la seguridad Divina En la sublimidad Del paraíso El hombre Caído Al caer En el mundo Quedó sometido Al dominio Titánico Del pecado El cual Lo ha entregado A la muerte Y a las profundidades Del hades La esclavitud De Israel En Egipto Es un signo Concreto De esta realidad De que el hombre Ha caído En el pecado De tal modo Que no puede Levantarse En Cristo Acontece Una situación Totalmente nueva Por el hecho De que el misterio De la nueva Pascua Se ha realizado En el cuerpo Del Señor Misterio Que ya estaba Revelándose En la antigua Alianza Misterio Que ya se Vislumbraba En el antiguo Testamento En la persona De los Patealca De los profetas Perseguidos En todo el pueblo De Israel Tipo de Mesías Sufriente En el cordero Pascual En el ángel Exterminador Que golpeó A Egipto Y libró A Israel Cristo Fue prefigurado En forma De tipología Los profetas Los anunciaron Con su palabra Y finalmente Cristo Asumiendo Un cuerpo Capaz De sufrir El cual Ha llevado La plenitud De la salvación En el mundo Melitón De Sarde El Cristo Es Cristo Céntrico Donde Predomina Cristo Y se manifiesta Cristo En toda Una serie De pruebas Porque la preparación De la venida De Cristo Es señalada En todos Los eventos Y en todos Los personajes De la historia De la salvación Continuaremos En los próximos Programas Hablando De la cristología De los padres Del siglo II De la cristología Antes De Nicea En la cual Queremos profundizar Hasta Que ustedes puedan Hermanos y hermanas Alimentarse Con un pan seguro Que el Señor Le bendiga De la cristología De la cristología De la cristología De la cristología Oscar Más